¡Hola! Soy el Pastor Enrique Reyes de Spring Crest Baptist Church aquí en Houston, Texas. Y hoy vamos a empezar con la introducción cuando vamos a ganar almas. Entonces, vamos a dar la simple instrucción de cómo llegar al punto de dar la presentación del Evangelio de Cristo Jesús. Cuando nosotros vamos, el primer consejo que les quiero dar es que lo más importante es el vecindario o el apartamento que escojan. Es si apenas están empezando a ganar almas, el área más receptiva siempre va a ser a los pobres, a la gente con un nivel socioeconómico más bajo. Pero desafortunadamente, la gente que tiene opulencia o que gana mejor no son tan receptivos al Evangelio de Cristo Jesús. Eso es número uno. Número dos es, cuando van y toquen las puertas, nada más les voy a dejar cómo hacemos la introducción. Entonces, vamos y tocamos la puerta, esperamos a que abran. Número uno, si no abren, siempre traemos información de la iglesia o algo que les podemos dejar. Preferible algo con el Evangelio de Cristo o donde contactarnos para poder aprender un poco más. Pero la idea siempre es dar el Evangelio. Entonces, obviamente, tocamos la puerta y abren y ahí está el esposo o la esposa, el hombre o mujer o el niño. Y lo primero que nosotros hacemos es preguntamos, hacemos una introducción, una invitación a la iglesia y luego preguntamos. Entonces, va un poco así, o sea, ellos abren la puerta y, Hola, mi nombre es Enrique Reyes, estamos con la iglesia Spring Crest Baptist Church, somos bautistas. Y estamos invitando a la gente a la iglesia. Ustedes van a la iglesia a un lugar, independientemente de que me digan si van o no, no importa. Lo que estoy intentando hacer es empezar la conversación. Ahora, ellos me van a decir que si van a la iglesia o no van a la iglesia y yo voy a contestar, excelente o qué bueno o cuál es el nombre de la iglesia. Pero más importante, quiero empezar a usar las preguntas que ya tengo determinadas para ellos. Y la primera pregunta es, si ustedes llegaran a fallecer hoy o morir hoy, ¿están 100% seguros que irían al cielo? La respuesta siempre va a ser una de dos. Sí o no, o a lo mejor. Solo Dios sabe, dicen, ¿verdad? Entonces, si ellos dicen que sí, mi próxima pregunta va a ser, ok, si usted sabe que va a ir al cielo cuando muera, ¿qué es lo que uno tiene que hacer para atener la salvación? ¿Cómo sabe uno que está salvo? Y por la mayoría de las veces van a decir, oh, es que hay que ser buena persona, hay que seguir los mandamientos, hay que ir a la iglesia, etc. Pero nosotros sabemos que es diferente. Entonces, cuando les digo, bueno, la Biblia dice un poco diferente, si me da la oportunidad, les puedo enseñar cómo tener certeza hoy de que usted al fallecer va a ir al cielo. Y la otra pregunta es, si ellos dicen que sí están salvos, es, si usted está salvo, ¿hay algo que usted puede hacer para perder esa salvación? Y muchas veces la gente dice, sí, yo creo en Cristo Jesús, yo sé que eres el Salvador y el Redentor. Y luego le pregunta a uno, entonces, ¿usted piensa que puede perder la salvación? Y dicen, sí, si hacemos un pecado muy grande, como matar y violar, etc. Entonces, ya con esa información, nosotros sabemos más o menos dónde ellos están en el nivel de entender la salvación. Y la mayoría de las veces la gente no está salva. Hay mucha gente que va a ir al infierno. Con eso ya nos da la oportunidad de ahora hacer la próxima pregunta. Ya tenemos la información, ya tenemos una idea clara de lo que creen, porque hicimos las preguntas, sabemos cómo ellos piensan que uno puede ir al cielo, sabemos si ellos piensan que lo pueden perder, o es basado en hechos. Ya con esa información, entonces ya puedo yo preguntar, bueno, la Biblia nos dice diferente y nos puede enseñar con certeza cómo podemos saber que vamos a ir al cielo hoy. Si tienes cinco o diez minutos, me gustaría que me de la oportunidad de presentarle y darle esa paz perpetua. A mí me gusta usar ese término porque mucha gente está buscando paz, y perpetuo o eterno, porque mucha gente quiere saber que hay algo más allá de esta vida. Entonces, si nosotros les damos esa idea, es más fácil de que nos den esa oportunidad. Y la mayoría de las veces la gente va a decir, ok, ya es cuando vamos a empezar con la presentación, que es lo próximo que les voy a enseñar. Nada más les quiero dejar dos versículos hoy. El primer versículo es que la Biblia nos dice que es importante ir a ganar almas porque hoy es el día de salvación. Dice en 2 Corintios 6, versículo 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Entonces, la Biblia dice que hoy es el día de la salvación. Entonces, es muy importante que nosotros tratemos con respeto, obviamente, y sin ser muy dominantes, pedir que nos den la oportunidad de darles la presentación. Ahora, una clave muy importante aquí es si ellos, si nosotros insistimos una o dos veces y ya nos dan la oportunidad, excelente. Pero más allá de eso, hay que además cerrar nuestras Biblias y seguir porque hay mucha gente que quiere escuchar el Evangelio. No, la idea de ir a ganar almas puerta a puerta no es ir para dialogar o hacer un debate o una pelea. La idea es dar el Evangelio y ganar almas. Entonces, no pierdan su tiempo con gente que quiere discutir o hacer preguntas estúpidas o guiarlos en un camino que no tiene nada que ver con nada. La idea es dar el Evangelio. Si no les dan la oportunidad de dar el Evangelio, no pierdan su tiempo. Ahora, lo último que les voy a dejar es, vamos a decir que ya hice todas mis preguntas, pregunté si me dan la oportunidad y no me van a dar la oportunidad. Lo último que les quiero dejar siempre es tan siquiera un versículo. Para mí, a mí me gusta usar Primera de Juan 5.13. Mucha gente usa Juan 3.16. Hay muchos versículos. Usted escoja el versículo de salvación que más le gusta. A mí me gusta este porque repite lo que yo les dije que pueden saber con certeza. Muchas gentes dicen, a lo mejor o además Dios sabe si uno va a ir al cielo, pero la Biblia es bien clara de que nosotros podemos ir al cielo. En Primera de Juan 5.13 dice, Entonces, la Biblia cubre todo el plan de salvación que nos escribe a los que podemos saber que tenemos vida eterna y que creamos en el nombre del Hijo de Dios. Ese nombre es Jesucristo. Entonces, si no tienen la oportunidad de dar la presentación, si no tienen la oportunidad de 5 o 10 minutos, pero si les dejan que les digan un versículo, usen Primera de Juan 5.13. Bueno, al menos eso es lo que me gusta. Y también, esto además es ayuda, es enseñanza. Cada quien debe de tener su presentación personalizada. Yo además les voy a dar lo que estamos enseñando es lo que tenemos que cubrir para la salvación eterna. ¿Ok? Entonces, con esto, en el próximo segmento, les voy a dar la próxima sección, que es enseñarles que ellos son pecadores y que merecen el infierno. Gracias. 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 Gracias.